Ingresamos de esta manera al cuarto y último segmento, los invitamos a viajar a la zona de Almafuerte junto a los amigos de la firma Blade que representan para la República Argentina del nuevo cabezal italiano para picado de forraje. Calidad, tecnología y gran ancho de labor. Este es el informe. Estamos en la localidad de Almafuerte, provincia de Córdoba y en esta ocasión venimos a poner en marcha un cabezal de corte directo para hacer un sorgo que está en no muy buen estado, un poco tirado en el piso y con la particularidad que tiene que este es el más ancho que se fabrica en el mundo con un corte total de 7 metros 60. Nosotros somos distribuidores exclusivos para la Argentina y Sudamérica. Hace 2017 empezamos a importar estos cabezales provenientes de Italia de la fábrica Dominoni, el modelo es Domay y tienen como particularidad varias características. Una de ellas es que la barra de corte con una garantía exclusiva ya que es de marca Kuhn y la calidad ya tiene marca registrada. Los cabezales de corte directo han sido fabricados y diseñados para hacer cultivos de invierno particularmente. Trigo, cebada, centeno, triticales y algunas pasturas, alfalfa, dependiendo si se puede hacer en corte directo o no. ¿Y por qué decimos solucionador de problemas? Porque cuando el maíz está con muy poco volumen y con gran cantidad de malezas, con los cabezales convencionales para hacer estos cultivos, es muy problemático llevarlo a cabo. Entonces ahí entra un papel fundamental, un cabezal de corte directo solucionando un problema. O en el caso de los sorgos, que vienen de mucho volumen y el viento o la lluvia o ciertas condiciones climáticas lo tiran al suelo, lo dejan caído, en los cabezales convencionales se les complica y a eso viene a solucionar el problema. Como primera medida les decía antes que la barra de corte, que estas son las famosas llamadas tortugas, van a gran velocidad y tienen la particularidad de poder ir lo más cerca del suelo posible. Entonces el corte lo hace muy rasante. ¿A qué altura? Y dependiendo 5 centímetros, 6 centímetros, también depende de mucho del tipo de terreno. En estos terrenos que están buenos se va a poder ir lo más bajo posible. Otra de las características que también les decía recién es que carece de un rolo pateador, como se le llama vulgarmente, haciendo que el ingreso del material sea lo más libre posible. E inclusive esto es un caput que se levanta para cuando tenemos más volumen. Entonces el operario desde arriba de la máquina va levantándolo o bajándolo según la necesidad de ese momento. Y la otra característica fundamental de este tipo de cabezales es el sinfín de gran diámetro y un paso del sinfín amplio, logrando llevar el material desde esta orilla hacia el centro lo más rápido posible y permitiéndole el ingreso del próximo material también lo más rápido posible. Particularmente en esta ocasión vamos a presentar, como decíamos al principio, el cabezal de 7 metros 60, que es el más ancho del mundo en este tipo de cabezales. Y otra particularidad que estamos presentando hoy es la barra de corte lateral, que es una herramienta exclusiva que estamos trayendo hoy a la Argentina, que lo que nos va a permitir es que el material excedente caído hacia el extremo de laterales del cabezal y que en algunas ocasiones dificulte el ingreso del material, esta barra lo corte y permite el ingreso más libre del material. Y acá lo que estamos haciendo y el objetivo que tuvimos con Pablo fue venir a encontrar un cultivo que sea sorgo y en condiciones de mucha gramilla y revolcado para probar el buen funcionamiento del cabezal que estamos probando hoy. Mirá, nosotros teníamos un cabezal de otra marca, pero nunca habíamos usado este mismo cabezal. Lo primero que veo en particular es el tema del corte, que es impresionante. Es impresionante el trabajo que está haciendo en el lote. Y después también tiene como otra particularidad las barras laterales, que es algo nuevo que han traído ahora, no se vio nunca creo en el país. Y bueno, todo el sistema de cajas y de tortugas hace que levante todo el material, sea la gramilla, lo revolcado y quede un trabajo casi afeitado. Es impresionante. La máquina ha respondido muy bien, no se han notado mayores dificultades para hacerlo y eso que estamos levantando todo lo que tiene el suelo, viste, y eso hace que el rinde suba mucho más. Mirá, cuando trabajamos con nuestro cabezal convencional, sí, se hace muy complicado, es muy difícil de levantarlo, de hecho no se levanta, se ve un trabajo totalmente disprolijo y además de la complicación que es para nosotros en tema de atoradas y demás. El cabezal nuestro no funciona de una manera correcta como lo hace con un maíz o un sorgo limpio, por así decirlo. Otra cosa que me llamó la atención es el tamaño que tiene el cabezal. O sea, de todo lo que yo había visto era de 5 metros, acá nos vamos a 7 metros y medio. La verdad que la capacidad de trabajo que te da es maravillosa, o sea, es superior. Todo lo que sea veloz para nosotros y sencillo es fundamental, porque acá de eso se trata, de poder hacer el trabajo en el menor tiempo posible y de una calidad en excelencia, que es lo que buscamos siempre. La verdad que la capacidad de trabajo que te da es maravillosa, que es lo que buscamos siempre.